Música Pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología Para todo el territorio nacional se espera un día caluroso con máximas que estarían entre los 38 y 42 grados Para Asunción se espera una máxima de 38 grados El pronóstico extendido para la capital anticipa un lunes caluroso Mínima 25, máxima 38 Un martes caluroso y lluvioso Mínima 24, máxima 37 Y un miércoles caluroso y lluvioso Mínima 24, máxima 35 grados Música Música Música